Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Oye, vale, salió de un live ahorita. Para los que van a criticar, que están en el otro live, yo me bañé ya. Me bañé. No me dio tiempo de comer. Pero vamos a ver qué sale por ahí más tarde. Hoy es un día muy bueno. Muy bueno. Hoy tenemos un invitado de lujo. Mi pana, mi amigo. Mi respeto para ese señor, Henry Blanco, que ya lo vamos a tener. Debe pedir permiso porque primero es lo primero. Y vamos con las noticias. Sojo Noticias dice. Major League Baseball quiere 60 juegos, pero los jugadores aún no se deciden. Aún no se puede cantar play ball. Banda de malhechón le interrumpieron en la casa de Luis Jiménez y le robaron dos sacos de maíz. Pues que bien, cachap, pas con cochino. Pero nuestro corresponsal, el chino que lo cuente todo, está en el sitio de los acontecimientos. Vamos contigo, chinito. El chino siempre llega tarde. Se quedó frizado otra vez. Se quedó frizado el chinito. No, no puedo contigo, chinito. Chao. No puedo contigo. Chao contigo. En otras noticias, nuestro compañero Cachi Salazar contrajo coronavirus, pero va mejorando. Ya hemos hablado con él. Bueno, hermano, estamos contigo. Bueno, hermano, estamos contigo. Bendiciones al Cachi. En otras noticias, en otras noticias, Odubel Herrera pasa a los Tigres de Aragua por Franklin Barreto. Y para finalizar el día de hoy, tenemos que Rómulo Martínez está de cumpleaños el día de hoy, 74 Primavera. Vamos a felicitar al gran Rómulo Martínez. Y estas fueron Sojo Noticias. Página número uno. Ok. Ah, no, aquí tengo la pregunta de Henry. ¡Saludos! ¡Saludos! Está el I-1202, José Hernández. Felicidades, señor Rómulo, dice Gilbert López. Sojo Producción, Noticias, Noticias, Luis Sojo. ¿Lé Luis Sojo? Ajá. ¡Cherry Malfeber! Estoy más pelado que Rodilla y Chivo. ¿No? Bueno, vamos a visitar a nuestra invitada de hoy. Por ahí. El pana Henry Blanco. ¡Abroso! Bueno, vale, por ahí está. Pedro Pocholo. Miren lo que me mandaron, vean. Vean. El hombre me cumplió. Véanlo aquí. Ya va. Déjame sacar, porque esto está bien bonito. Esto está bien bonito. Mi campana. Mira, él me ofreció una campana. Pocholo. segundo. Segundo. Miren esta belleza. ¡Wow! Vamos a probarla. ¡Dale, boludo, men! Qué bonito está esta campana. Pero como los músicos somos así, tenemos que hacer nuestro trabajo. Salón del Rock Venezuela, ¡saludos! Tengo un like con ellos la semana que es el primero. ¡Ajá! Bueno, vamos a ver, Henry. Nada más, le voy a mandar un mensaje. ¡Vamos al aire! ¡A los audífonos! Estoy gritando porque yo estoy gritando, pues. ¿Se oye bien? No, vale, vale. ¡Ponte la pila, muchacha! ¡Vamos en la mesa ahora! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¿Me oye? ¿Me oye bien? Porque ustedes tienen un problema para escucharme. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Sí o no? ¿Se oye? ¡Henri! ¡Ese no es Henry Blanco! ¡Ese es Henry Caraballo! ¡Agárrala bien! Dicen ahí Pedro Pocholo. Hermano, agradecido. Es la tremenda gesto. Muy bonita. Es la más preciosa de esta campana. Desde Nueva York. ¿Se oye mal? ¿Se oye mal? ¿Se oye mal? Dicen por ahí. Bueno, quita esto. ¿Y ahora? ¿Cómo se oye? ¡No! 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 ¡Es que 45! ¿Todavía se escucha mal? Ya va, ya va. ¿Dónde está bien el audífono? Dice por ahí. Daniel Maris. ¿Era eso? Se oye como si tiene una chicharra. Ahora se escucha bien. ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí, ahora sí. Ok. Nos estamos quedando aquí. No me pongan más música, por favor. Porque me tiene distorsionado. ¡Ay! ¿Qué le pasa a él? Le pe... Le pe... Le pe... No puede. ¡Ay Dios mío! Henry, ¿dónde está? Le pe... Eh... Por ahí está el pabijol. Por ahí está el pabijol. Que tuvimos un... Tuvimos un pequeño... Una pequeña tertulia muy buena, por cierto. Gracias por invitarme, caballete. Bueno, vamos a esperarnos a nuestro invitado de hoy. Un caballero... Ajá, ya se va a conectar. Ya me contestó. Ya está por ahí. ¡Buenas, María Lucrecia! ¿Y qué más está por ahí? Pedro Montoya. Ah, por aquí ya va. Déjame decirle a Henry. ¡Buenas, María Lucrecia! La estrella invitada. La estrella invitada. Es esta cuenta. Ya le digo. Tranquilo. Oye, Mala, ¿qué es el pife de la producción? Eh... No, ya va. Usted se comunicó. Usted es el que se comunicó. Pero ustedes son producción. Tienen que recordarme todo. Yo no puedo hacer todo. No, sí está bien. Dios mío, es que no puedo con esta gente. ¡Ayúdenos! Si no fuera por el coronavirus, ya me hubieran mudado. ¡Ayúdenos! Vamos a renunciar. Mañana vas a hacer yo a usted solo para ver si... Ok, dice... Listo, me dice. Busca, pues. Tengo que buscar yo también. Ah, no, ah, no. Ahí está. Ahora sí. Ese, ese. Dale, pues. Estamos listos con el señor Henry White. Estamos esperando. Paciencia. Mucha gente ansiosa de hablar con este caballete. ¿Quién está por ahí? Prime Time Sporewell. La mejor producción. Prime Time Sporewell, eh. Pasó huele a zapato, camisa. Mándame, eh. ¿Quién quiere? Ajá. ¡Epa! Pasó, Luisito. ¿Cómo estás, mi hermanito? Uy, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás? Bueno, papá. Aquí, igual que tú, esperando a ver si va a ver, pero otra. ¿Oíste la noticia? Sí, vale. Pero es que, bueno. He preguntado por ahí. He llamado y nadie quiere dar nada. Nadie quiere dar la noticia. Henry, qué vaina, ¿no? O sea, yo nunca había visto esto. En todos los años que tú tienes. Porque jugaste 16 años en Andesliga. ¿Has escuchado 3, 4 años ya? Yo nunca había visto estas cosas. No hay comunicación, papá. Luis, cómo ha cambiado todo, ¿no? Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Bueno, el 200%, de verdad. No nada como cuando nosotros jugábamos, que bueno, que todo iba derechito. Pues, tú sabes la diferencia que hay ahorita, pero esta es la parte que creo que le ha costado a ellos más todavía, es la comunicación. Sí, pala. Es increíble y es lamentable porque, Henry, si no llegan a un acuerdo, acuérdate que el año que viene, el 21, viene la negociación otra vez, ¿no? Sí, señor. O sea, que esto puede ser muy mal para el mejor. Sí, vale. Ojalá que llegue a un acuerdo ahorita. Ojalá y se pongan de acuerdo, de verdad, y le busquen una solución, pues, a todo esto, de verdad. Obviamente, aquí lo más importante es la salud, Luis. Lo sabemos todos y lo que menos queremos hacer es correr el riesgo, pues, de estar en un sitio que, ojalá Dios nos permita salir infectado mucha gente y que la cosa se ponga un poco más difícil. Es decir, pero yo creo que van a llegar a un acuerdo, Luis. Vamos a esperar a ver que, en un par de horas, a ver qué noticias podemos recibir y vamos con la mano de Dios. Bueno, te voy a decir, te voy a hacer una pregunta porque el show es para usted hoy, hermano. Hoy usted es la estrella invitada. Pero, bueno, tú eres un, tú cocheas en Grandes Ligas y las cosas no se ven muy buenas. Pero, Henry Blanco, tú estás como, como decimos en Venezuela, tú estás chido de ir al estadio y de estar con ese poco gente ahí alrededor. ¿Cómo lo tomas tú? Luis, tú sabes que esto lo llevamos en la sangre. La verdad que tú muy bien lo sabes. Tantos años en la pelota vivimos, nuestra familia lo vive también, nuestros hijos. Es difícil, es difícil para nosotros estar en esta situación. Obviamente, Bolí, te repito, lo que más, lo que más anhelamos es que las cosas lleguen a un acuerdo y que se pueda jugar de verdad tranquilo, con seguridad. Obviamente va a ser distinto, pero eso es lo que todos queremos. Eso es lo que todos queremos. Sí, vale. Bueno, por ahí se está conectando a la gente. Por ahí está un hijo tuyo, Tomás Pérez. Sí, vale, saludo. Bueno, yo quiero en vez de darle salud al Cache, que hablé con él y de verdad que, sí, vale, gracias a Dios está bastante mejor y son buenas noticias. De verdad que esto no ha sido fácil. Esta cuestión del coronavirus, de verdad, la gente piensa que esto es un juego y esto no es ningún juego, Luis. Esto hay que, de verdad, hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. Sí, no, no, es fácil. No es fácil porque, además que bueno, él lo está tomando con mucha fuerza y mucho ánimo, ¿no? Por ahí está el King Feli también. Sí, señor, sí, señor. Siempre con los sobrenombres, ¿no? Es que esta gente, de verdad, que esta gente no respeta, chico. Sí, vale, no respeta. Pero igual saludo. Ah, igual saludo. Con canas, ya está. Tanto que le ha costado a uno mantener esta... Pero ellos van a llegar ahí, ellos van a llegar ahí. Ellos van a llegar ahí. Bueno, hermanito, vamos a entrar en materia. Esperemos que todo se solucione. Obviamente queremos lo mejor para todos, pero como dices tú, la salud es lo primero. Pero vamos, estamos hablando de Henry Blanco. Oye, tú perreaste ahí, que es Henry White. No, tú sabes que lo menos que hago yo es perrear. Es verdad, tienes razón. Nació en Caracas un 26 de agosto de 1971. 29, 29, Luisito. 29 de agosto. 29 de agosto. 29 de agosto. Pero, fíjate tú, naciste en Caracas, pero... ¿Te criaste a dónde? ¿Dónde te criaste? Tú, pasé muchos años en Guarenas. Y ya en los últimos 12, 20 años estoy viviendo en Guatire. De verdad, ya juntos todos con la vieja María, que mi saludo, bendición, de verdad. Y muchos besos, pues, a mi vieja, de verdad. Oye, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos hermanos tienes tú, Henry? Bueno, yo, éramos tres. Ya, obviamente, ya me acuerdo que la gente conoció lo que sucedió con mi hermano, porque lo secuestraron en el 2008. Y, bueno, no fueron muy buenos los resultados. Tengo una hermana que todavía... Perdón, mi hermana que está bien, que yo sé que está allá en Guatire, junto a la vieja y a mis sobrinos, de verdad. Y, bueno, contento de que me brinden esta oportunidad, Luis, de compartir un rato con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y nos contenta. Y además te damos las gracias de antemano por darnos estos minutos y este tiempo de compartir contigo. Y que tenemos, tienes meses tratándolo. Lo que pasa es que después... No, bueno, es que tú sabes cómo es. Ustedes son personas ocupadas y uno lo sabe. Pero no, mira, gracias a los panos, porque nosotros ahorita, con la cuestión de los likes, nos estamos... Sí, sí. Mientras, ahorita es Henry, vamos a tíralos para acá. Y mira, tengo este, tíralos para acá. Y hemos pasado chévere. Y ahora que eso se trata, pasarla bien. Claro. Pasarla bien. Mira, pero la familia Blanco, ¿verdad? ¿Qué tan difícil fue para ti esa niñez, esa adolescencia? ¿Cómo fue tu niñez? Mira, muy humilde, Luis. Bueno, obviamente, este... Nacido, pues, criado en Guarenas. Pueblo tranquilo, de verdad. Muy acogedor, pues, la ciudad de Guarena. Y muy bonitos recuerdos. Obviamente, me crié jugando en Creonitos de Venezuela. Ahí en Menca de Leonis. De verdad que pasé unos cuantos años ahí. Después, a mí, que fui creciendo, bueno, jugué junior con un equipo de ahí mismo, de Guarena. Del bloque 18, mi saludo, de verdad, a la señora Zoraida, de allá del bloque 18, que me dio la oportunidad de jugar junior con ellos. Y después tuve la oportunidad de jugar juvenil con el equipo Leones del Caracas, en Guarenas, que lo sacó Manuel González. Ah, ok. De verdad que poco a poco, yo creo que fue creciendo. Ahí yo creo que fue donde creció la gran oportunidad, pues, de uno tener la oportunidad de brincar a profesional. Jovanita Bravo, porque no lo saludaste a él. Coño, Jovanito, Jovanito, es que tú me tirabas mucha curva y tú sabes que yo a eso no le doy. Vale, saludo, mi respeto, mi hermano, saludo. De verdad que gracias a todo lo que se conecta, por lo menos para saludar. Y yo creo que esto es lo bueno, pues, de los live, Luis. La verdad que ustedes han mantenido viva esta comunicación, esta amistad, pues, la han mantenido viva con esto de los live. Y todos los chamos que se conectan, pues, de verdad que saludo a todos ellos. Así es, así es. Y bueno, entonces son consecuentes, pues. Tú sabes que, bueno, yo tengo mis fans. Feli Hernández, Tomasito Carrara. Son mis fans, ¿verdad? Víctor Martínez, que Víctor Martínez va a aparecer por ahí ahorita, porque ahora se la pasé coñetando a los tractores de la finca. Entonces, él dice, Luis, esto es un fenómeno. Ah, pero esos son mis fans, entonces. Sí, claro, 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 claro que sí. Mira, gente, dijiste que jugaste a venir con los Leones del Caracas en Guarena. En Guarena, en Guarena. Tú sabes que yo iba casi todos los fines, todos los domingos para Guarena, porque tenía un tío ahí, en el pueblo de Guarena. Ah, que mi abuelo, mi abuelo y mi papá eran de esos, de Guarena para allá. Al momento para allá, siempre estábamos. Sí, sí. Sí me acuerdo, sí me acuerdo haber escuchado que te la pasabas mucho por ahí. Mira, entonces, vuelta con ese equipo, te lo sacó el señor Manuel González, que me está descansando. Estamos hablando del mismo Manuel González. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. El señor Manuel González, sí. Bueno, toda la vida con los Leones del Caracas. Empiezas ahí. ¿Cómo fue ese proceso de Henry Blanco para firmar? ¿Te vieron ahí en Guarena? ¿Tuviste que ir a Caracas? ¿Qué hiciste? Bueno, y bastante difícil. Obviamente nosotros sabemos lo difícil que era firmar antes para el profesional. Y tuve más o menos como seis, siete trallados del cual era. Emilio Carraquel, Camilo Pascual. Yo creo que ellos dos fueron los que me vieron más. De verdad que después que yo jugué un año juvenil con el León del Caracas, Manuel González era el que más o menos le buscaba a uno esas oportunidades. Tenía buenos contactos. Y a raíz de eso, pues, las oportunidades empezaron a llegar los trallados. Hasta que por fin el señor Camilo Pascual me dio la oportunidad de firmar con los Dodgers. Cuando se tenían un pacto ellos con los Leones del Caracas. Y la cosa se hizo un poco más fácil. Una vez que firmas con los Dodgers, en este caso, como dicen, también firmas con los Leones del Caracas. Sí, de una vez, porque había ese pacto para el tiempo de los Dodgers con los Leones del Caracas. O sea, que hay un dicho que dice, Enrique, que el tiempo de Dios es perfecto. Y tú firmas como tercera base. Y eras una tercera base. No era de las manos de Tomasito Peri, de ese batecito. Tú eras una excelente tercera base. Gracias, gracias. Y un pelotero, un pelotero de esa magnitud que tú dices, bueno, yo soy un buen pelotero, yo tengo buenas manos, tengo fuerza, ¿entiendes? ¿Quién toma la decisión y cómo la tomaste tú? Porque, ¿cómo lo tomaste tú? Porque, o sea, de ser un buen tercera base, ahora vas a experimentar ser un queche que tú no sabes qué va a pasar con tu vida. Sí, sí, bueno, obviamente al principio, bueno, que nunca fui la clase de bateador que se necesitaba para aquellos tiempos para hacer un tercera base completo. Yo creo que ahí fue donde vino la decisión, pues, de Maizosia junto con Chico Carrasquiel, que era el introductor de infil para aquellos años. Obviamente había pasado seis temporadas, siete temporadas como tercera base. Y obviamente no eran los resultados que ellos buscaban, pero eran los resultados en la ofensiva que ellos querían. Y después venía el novatico este, muy amigo de Eiffel, y el señor este, Adrián Beltré. No sé si era el muertico ese. Venía por allá tocando la puerta, que obviamente habría que abrir el espacio. Y fue cuando Maizosia tomó la decisión, junto con Chico Carrasquiel, de darme la oportunidad como receptor. Maizosia, nada más y nada menos. Y de verdad que fueron momentos, momentos difíciles, momentos duros. Ya yo tenía conocimiento del quechar, porque obviamente yo estaba más pequeño. Y mi papá también, que en paz descanse, también tenía nociones de la receptoría. Y me gustaba, pues me gustaba. Pero, ya en un nivel de profesional, ya obviamente había que tomar decisiones. O era para mi casa, o me quedaba y sufría y aprendía la receptoría, pues. Que eso fue lo que decidí, junto con el coach de Eiffel y Maizosia. O sea que, bueno, gracias a Dios a él, y la oportunidad y el tiempo que me dedicó, funcionó, pues. De verdad que, tú sabes que todos los coaches aún no tienen ese tiempo, pues, para un solo pelotero. Y de verdad que agradecido siempre con Mike. Siempre, cada vez que lo veo, bueno. Claro. Mi respeto para él. Una guarada, como dicen en Marquisimento. Sí. O sea que, el hombre tuvo ojo clínico. Tuvo ojo clínico. Sí, Luis. Y lo que más siempre me decían, lo más difícil, Henry, de todo esto, lo más difícil de ser receptor, es la comunicación que tú puedes tener con los lanzadores. Olvídate de batear. Y yo creo que, bueno, después de ahí, llegó un tiempo en que, bueno, voy a... Ya vamos, estoy en ese tema de los queches y queches, porque hablar con Henry Blanco, hay que aprovecharlo. Y tú decías algo. Yo no sé si tú has visto mis lives, porque soy el programa número uno de la televisión. Eso. Y no es el chavo. No es el chavo. No, no, sí he visto, sí he visto, Luis. Sí he visto, Luis. Sí he visto que te dedicas a lo tuyo, de verdad, que son buenos programas. Entonces, yo pido mi ñapa. Y desde ya, te voy a pedir la ñapa porque la gente va a empezar. Ñapa, ñapa, tú sabes. Seguro. Claro que es ñapa, ¿no? Seguro, claro que sí. Ah, ok. De todas maneras, gracias. Yo a mí no me dijiste, mira, tengo que estar, tal, a ver, ya te jodiste. Claro, tranquilo, tranquilo, que lo que sobra es tiempo, Luis. Gracias, papá, gracias. Mira, tú sabes que, Henry, aquí no podemos olvidar el tema de Leones del Caracas, porque tú jugaste con los Leones del Caracas por muchos años. Fuiste una persona muy influyente, no solamente para la divisa, para el fanático, sino mejor aún para tus compañeros de equipo. Tanto así, que te llaman el capitán. Te llaman porque todavía lo hacen. No es que, estamos hablando del pasado, todavía lo hacen. Tu pasantía por los Leones del Caracas, ¿cómo la viviste? Porque empezaste como tercera base, después fíjate receptor, pero fueron una cantidad de años ahí. Y quiero que compartas este momento con nosotros porque, o sea, no vamos a tapar el sol como un dedo. No, claro, 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 claro. Y yo de verdad, Luis, mi respeto, hablaba de Margarita, porque de verdad que me dieron una segunda oportunidad, pues, después que yo salí del Caracas, todo mi respeto para ellos. Pero yo creo que Los Leones del Caracas para mí fue lo máximo, pues. Duré muchos años, duré muchos años con Los Leones, vi salir, vi llegar peloteros, vi crecer peloteros, como ellos me hubieron crecer a mí. Una organización que me vio crecer, que me vio desarrollar durante muchos años. Esa gran fanática del Caracas, que también obviamente me vio, pues, y me respeto para ellos, ver ese inicio y ver cuándo me retiro. Porque la verdad que tuve la oportunidad, pues, de comenzar con el Caracas y de retirar, pues, los últimos juegos del Ron Robbins con ellos en el 2013. Sí, sí. Pero de verdad, bueno, lo máximo, de verdad que momentos bonitos. Yo creo que vivir con todos esos compañeros que pasaron, que compartimos momentos buenos, momentos malos. Yo creo que eso es lo mejor que le queda a uno. Los recuerdos bonitos de toda esa trayectoria que juré ahí en Los Leones del Caracas. Mira esta foto, ¿eh? El Beto Méndez, que ya lo contacté. Mira, ya busqué el teléfono de la página amarilla. Eso hace un tremendo live. Invítalo, 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 invítalo. Que ese tremendo, tremendo, tremendo chamo es más humilde que él. Yo creo que no puede asistir, Luis. De verdad que sí, señor. Está tú, está Bob, está Tomasito. ¿Y quién es el último? El difunto José Castillo. José Castillo. Marco Escútero. Y creo que atrás de Marco está el gran Jairo Ramos, la tara. Ah, Jairo Ramos. Bueno, esas son cosas que, bueno, mira, recuerdos muy bonitos que tuviste con esa organización. Y, ¿cómo te digo? Yo te digo la pregunta porque, bueno, jugaste todos esos años, compartiste con grandes compañeros. Y fíjate tú, yo te muestro la foto porque esos peloteros veían en Henry Blanco ese líder, esa persona que los motivaba. Porque yo siempre he dicho, Henry, que con eso se nace. Eso no es que tú tienes una varita mágica. No, tú eres chévere, tú eres buena gente. Porque, más allá de eso, que fuiste el líder de esos grandes peloteros, pero, no hay que decir que tú le caí este bien a todo el mundo. Claro, claro. Pero esa es la ley de la vida. ¿Cómo lidiar con un grupo de peloteros? Porque, además, ahí faltaba un tal escútero también. Sí, sí. Que jugó contigo y todo eso. Pero lidiar con esos caballeros y que tú seas esa voz cantante de decirle, bueno, este muchacho, esto es lo que vamos a hacer, qué es lo que está pasando. Cuando el equipo está abajo, cuando el equipo está arriba. O sea, ¿cómo lidiar con esos caballeros que tuviste como compañero? Sí, mira, Luis, yo creo que la forma más fácil de describirte esto era el respeto. De verdad que nosotros podíamos echar vaina, joder, sentarnos, tomar una cerveza después de los juegos o hablar del juego. Pero yo creo que el respeto entre nosotros era una cosa increíble. De verdad que ahí no había, yo tengo 10 años en Grandes Ligas, tú tienes 5, tú, yo soy más caballo que tú, nada. Todos éramos iguales, que yo creo que eso era lo bueno de todos nosotros. Que era un mismo nivel para todos. Los muchachos con menos experiencia, lo recibíamos igualito como si tuviera 20 años en el equipo. Y yo creo que esa confianza que le damos a los muchachos, le hacíamos las cosas más fáciles a ellos. Y tú muy bien sabes que muchachitos jóvenes que van a llegar al profesional, que llegan al profesional, que obviamente de repente a lo mejor los apartan por un lado, lo hacen pagar, como le digo, la novatidad que deseamos nosotros. Pero yo creo que entre nosotros no existía eso, entre nosotros más bien existía esa armonía, esa gana de vivir en familia. Era bien bonito, era un momento bien bonito. Yo creo que el respeto nos hizo a todos nosotros crear esa misma armonía entre todos ahí en el clubhouse. Y siempre tratando el respeto por delante, porque obviamente esos chamo, todos son diferentes. Tú tienes que buscar la forma, tú muy bien lo sabes, buscar la forma de cómo meterte por debajito para poder llegarle y decirle lo que uno le quería decir, transmitir lo que uno quería transmitir, porque tú no sabías de lo que te iban a salir. Así es. Así es, respeto ante todo. Por ahí está, mira, por ahí se metió, se está parando, ahí está hinchado, Gerardo Parra. Se está parando ahorita en Japón, imagínate. Está desayunando. ¿Tú cenaste ya? Está desayunando. ¿Tú cenaste? Sí, señor. Muño, dichoso tú, papá. Aquí yo estoy ahorita como mandando mensajes a ver si me dan una arepita en esta casa. Sí, Luis, a ver qué te falta, ¿viste? Para poder comer. Y ahora qué falta poder comer hoy. El granja de Gerardo Parra, papá. Sí, vale, el baby char, el baby char, vale, coño, sí, señor. Baby char, mano. Qué gran, qué gran muchacho, de verdad. Tremenda familia. Los viejos, excelente. Caballero, 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 sí, señor, sí, señor. Bueno, otro fanático más de la estrella invitada, papá. ¿Qué te puedo decir? Dice Félix. Ahí está Félix. Tú viste también aquí, Félix. Mira, usted, ¿por qué no pueden oler? Por aquí lo que huele es a casa vieja. No hay comida, no hay nada hasta ahora. Pero ese es por ahora, Luis, tranquilo, que ahora te van a, te resuelve, ¿viste? Gracias, jefe. Estoy en el teléfono para que le mande un mensajito a mi señora para decir, me hace una arepita por ahí. Mira, mi hermano. Ok. Caracas, ¿verdad? Chévere, todo bonito. Pasan los años y llega, y llega un momento muy feliz para toda Venezuela. Porque más allá de que sean los leones de Caracas, que tuvimos mucha rivalidad, estaban representando a Venezuela en la serie del Caribe, ¿no? Allá en Maracay. Y bueno, logran algo con Carlos Subero al mando. No, ¿dónde está el video? Este video, mire, que esta producción es mala. Hay un video que se nos escapó, pero quedan campeones en Maracay con un patazo que tú diste. Un doble, Luis, un doble. Una piedrita. No, vamos a aclarar las cosas, vamos a aclarar las cosas, eso fue un doble. Fue doble. Doble y empujada, vamos a aclarar las cosas. Claro. Oye Luis, tú sabes lo bonito de todo eso. Que fue lo que se vivió en Venezuela, de verdad que era una emoción de toda la fanatica. Obviamente, era primera vez que nosotros, por lo menos yo participaba en una serie del Caribe en Venezuela. Y era, yo creo que lo más bonito en la carrera de uno, de verdad. Y luchar para conseguir ese título en nuestro país, de verdad que es lo máximo. Es lo máximo. Lo que se vivió ahí fue increíble, de verdad. No, fue una cosa, sí, bueno, imagínate. Y estaban jugando, no estaban en Caracas, estaban en Maracay. Y la gente, obviamente, apoyando al equipo como, como, como venezolano, pues. Entonces, tú, como, tú dices, bueno, tu primera, voy a hacer el Caribe en Venezuela, pero me imagino que Maracay estaba, bueno, copada. ¿Qué pasó aquí, Valente? Sí. Con razón, me estoy ahogando en esta banda. Eso es culpa de producción, Luis. No, 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 ya me metí en lío, viste, ya me metí. No dije, no dije nada, yo me metí en lío. Pero lo que yo le saco a producción es que la cagan, gente. Yo le estaba haciendo señas, yo le estaba haciendo señas, pero no me paro. Oye, vale, pero también me está bien, este coño, estaba y no me dice nada. Oye, no, Luis, güey. Ay, no me quiero meter, yo no me quiero meter ahí, oíste. Eso pasa en los programas en vivo, gente. Sí, vale, sí. Eso pasa en los programas en vivo, vale. No, pero vamos a enseriarnos, producción. ¿Qué otro error hay? No hay más errores. ¿Verdad? Ah, ok, dale. Ahí está fino, ahí está fino. Vamos con una balita ahora, una balita para ponerme fino. Ok. Pasó ese momento bonito, ese momento glorioso con el Caracas, ¿verdad? Pasaron los años y la relación León del Caracas-Gerri Blanco se empieza a deteriorar. Un pelotero de tu talla, de tu categoría, líder, capitán, y empieza los problemas. Y la pregunta es sencilla. Pues tú tuviste unas declaraciones y bueno, como digo yo, pues no vamos a tapar el sol con un dedo porque la gente lo leyó. No, tu salida del Caracas no fue la mejor, tú no quisiste que fuera así. ¿Qué pasó ahí? Claro, claro. Cosa de este negocio, Luis, que uno por defender pues los compañeros y uno dar lo mejor de uno y defender esa camiseta que duele tanto. Estas son las cosas que a veces pasan, que no hay explicaciones, porque de verdad que... Pero yo sí me lo imaginaba, yo sí me lo imaginaba porque ya las cosas los últimos años no venían, o sea, no estaban fluyendo como nosotros queríamos. Pero de esa forma nunca pensé que de verdad yo iba a salir del Caracas, nunca pensé que iba a ser votado, pero cosas que pasan en este deporte, cosas que pasan hasta en las mejores familias que... De verdad que duele, porque obviamente tú te entregas por completo por muchos años y no reconocer o no aceptar pues... Porque todos cometemos errores, de verdad que todos cometemos errores, Luis, y lo más bonito de esta vida es que siempre hay una segunda oportunidad. Y de verdad que yo creo que meterse con uno de los compañeros de uno, después uno pasar tantos años juntos, que vengan, tú sabes, a malinterpretar las cosas. Yo creo que eso a mí, y todo lo sigo defendiendo, yo la verdad que con mi excompañero, cualquiera que me venga a hablar, cualquier nueva variedad, yo lo sigo defendiendo igualito. O sea, siento como que son mis familias, hermanos míos. Sí, y eso bueno, eso es un problema. Hay un par amigo que dice que mereciera sufrirme de Alzheimer, porque no reconocen el trabajo de muchas personas. Y aquí yo he entrevistado a muchos peloteros, Henry, y se han pasado lo mismo que tú, lo que pasé yo, lo que pasó Carrara, lo que pasó el otro, lo que pasó Tomasito. Pero es un negocio, es un negocio, al final del día tú, bueno, tú te vas, y a veces ni la gracia te dan. Eso es así. Esa es la parte triste. Pero bueno, la vida continúa. Sí, señor. Porque hay gente que piensa que porque a uno lo botan, ya uno no va a comer más. Bueno, yo aquí no como, pero cuando salgo, yo como. ¿Entiendes? Va a seguir el hombre. El hombre tiene hambre, el hombre tiene hambre. No, yo por eso no envía con hambre, porque es que no me da nada. No, ahorita me comí un maní, un maní. Puede ser que es casi tan floquito. A ver, pasó. Ahorita me comí un maní, tenía como dos meses vencido. Coño, imagínate tú, ¿qué quedará para los demás? Por eso es que yo no invito a nadie para la casa. No, además que no me comía el niño. Lo que yo pueda. Qué gusto, comienza contigo, papá. Igualmente, Luis, igualmente. De verdad que hacía falta, hacía falta de verdad. Y bueno, hablar de tantas cositas porque la gente quiere escucharte. De verdad que... Pero es así, a veces uno de pasar tanto tiempo, de entregarse. Lo hicimos todo con nuestra divisa. Obviamente tú tuviste la suerte de jugar con una sola organización, que fue los Cardenales de Lara. Pero igualito, igualito, Luis. Uno nunca sabe con qué le van a salir a uno. Pero es como tú dices, es parte del negocio y la vida continúa. Mira, lo más importante de todo esto, y lo digo por Henry Blanc. Lo más importante de todo esto es que tú tienes tu mente tranquila. Tú sabes lo que tú dices por esa organización. Tú sabes lo que tú aportaste para ello. Y yo siempre he dicho, el buen hijo siempre vuelve a casa. Ojo, ojo. Tú ahorita tienes una responsabilidad porque todavía eres el manager de los bravos de Margarita, ¿correcto? Hasta donde yo sé, sí. No, no, yo he pasado por cuestiones ya... Sí, no, no, sí, 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 obvio. No lo sé por nadie, pero es una fija y además que ha hecho un gran trabajo, Henry, porque tu crecimiento como técnico ha sido excelente y de la que te felicito. Pero ese tema no lo vamos a poner todavía porque todavía estamos en la época del... Cuando tú vas a pelotar, ¿te acuerdas? Más adelante, más adelante. Yo creo que esto sí me olvidó Luis hoy. Ah, bueno, no se le olvida. No, no se le olvida. Ok Vamos a Ok, ya pasamos el mal rato Con la nueva de Caracas Y como dices tú Pero fíjate, que me dejaron libre, pana Sí, sí Ni siquiera tuvieron la odisea Decían, vamos a cambiarlo Yo creo que más que todo Luis, o sea, le querían marcar a uno Pues querían marcar a uno Con esa decisión, te querían marcar para siempre Tú, lamentablemente Duraste muchos años, pero Fuiste votado, y yo la acepté, al principio Me costó mucho, pero al principio, tú sabes Dolió bastante Pero obviamente uno se recuperó Poco a poco, de verdad que Fui a la isla de Margarita, obviamente Oye, el primer año fue bastante difícil Porque obviamente Estaba acostumbrado a una cosa Que lamentablemente el primer año no se vio en Margarita ¿Entiendes? Esa fanaticada Ese estadio que Bueno, siempre iba gente La fanaticada Muy, muy pendiente de lo que tú hacías Y después llegar a un sitio Donde la fanaticada ha ido creciendo poco a poco Que es Margarita Probablemente que pega bastante Tuve también la oportunidad de jugar con Con Carlos Rivero Que también pasó Casi parecido Parecido Por lo que pasé yo Que obviamente llega a Bravo Margarita Y no se consiguió Con aquella fanaticada Que ya estaba acostumbrado Que es la fanaticada del Caracas Y le pegó bastante Porque decía Wow, yo no sé cómo tú lo hiciste Ya que Yo creo que yo pasé Dos o tres años Antes que Carlos llegara ahí a Bravo Y le dije Carlos, yo sé que te va a costurar un poquito Pero igualito Es poco a poco Esos son ajustes Que uno va haciendo poco a poco De verdad Y tú vas a ver que tú vas a salir de esto Acuérdate que la vía continúa Esto es un negocio Que lamentablemente Bueno No se puede hacer nada Ellos son los que mandan Nosotros A nosotros Lo que podemos dominar Lo hacemos aquí en el terreno Lo demás Lo dominan ellos Las decisiones Las toman ellos Así es Mira ¿De dónde salió? ¿Quién te puso Capitán Centella? Uñoli Ese sorrumbra creo que O Chema O Reyes Medina Reyes Medina Uno de los dos Esa pregunta me la hicieron Y yo creo que fueron uno de los dos Yo creo que fue Estoy seguro que fue Chema Pero muchos Con los mensajes Decían que era Reyes Medina Reyes Medina Vale ¿Estás en Miami, no? Yo creo que sí Yo creo que sí El por qué No sé Luis Yo creo que una sola vez Me vieron corriendo De primera para tercera Y Como que no sé Como que prendí los Jerry Y la vaina Y le gustó Pensaba que yo volaba No sé qué Mira Este Por ahí está poniendo Yokoima Que es Reyes Medina ¿Viste? Yokoima puso Yokoima puso Que era Reyes Medina Ah bueno Yokoima mata Ese también es Mira Fanática número uno Es más Yokoima no le cocina Al marido tampoco ¿No? A Jairo A Jairo A Jairo 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 Sí Pobrecito Jairo Vale No Bueno A todas las mujeres Hay mucha ansiedad Y mamá Dale Dale Te quiero hermano Dale Mira El Manfred El Manfred Ahí La tuya Nos dañamos De Japón Luis O de O de O de Abusadora Mira Esa es la llamada Del bullpen Hermano ¿Qué significa eso? Que Los fanáticos Tienen preguntas Para ti Mira No voy a decir Cuántas hay Porque si no Se pone bravo conmigo Oye Pero necesitas la mía Ajá Tú eres familia mía Pero Pero son los amigos Estrellas Son los amigos Estrellas Yo los quiero mucho A ellos Son mis amiguitos Oye Qué bueno Eso es bueno Mate Los amigos contentos Luis Sí, sí, sí Vamos a ver Cuánto da Ajá Esta está buena La primera Mira Esta está buena Gaiteros BBC Pregunta Henry ¿Qué anhelos Le envías tú Con Moñoño? Moño Moñoño Moñoño Saluda Moñoño Vale Me respeto Yo el mejor Papá Moñoño Yo creo que nosotros Llegamos a discutir Una vez Luis Pero una discusión Que yo creo que No nos hablamos Por unos meses ¿En serio? Sí, señor Yo no me acuerdo Qué pasó Creo que estábamos En Caracas Y tú sabes Que Moñoño Era muy Jovedor Pues Moñoño Era muy Jovedor Moñoño Te iba a batear Y te cantaba Un extra Y si a ti no te gustaba Te decía Cualquier manera Que te hacía Raíz Yo no me acuerdo Si Moñoño Estaba teniendo Un mal día Algo así Y yo la salí Con una Jovedera Mire Yo te lo respeto Pero usted no me Hable más Coño Moñoño Y yo le busqué De hablar Varias veces Y después 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 de un año Luis Yo creo que Se terminó la temporada ¿En serio? Sí Se terminó la temporada Y al año siguiente Yo tuve una conversación Aparte con Moñoño Me dijo Me arreglas cinco minutos Y yo Claro Enrique ¿Qué pasa? Claro que sí Disculpenme Yo sé que a lo mejor No vale Vamos a disculparnos Los dos Moñoño Porque de repente A lo mejor Tú tuviste un mal día Y yo vengo A estarte jodiendo Y También discúlpame También Pero no Pero que Reaccionamos De una forma Que no tiene que ser La correcta Te la respeto Y después Ahí seguimos siendo Los mismos Los mismos Los mismos Jovedores Tú sabes Cómo era Moñoño Con uno Que uno Para Moñoño Era como un hijo Sí Ahí está José Longa ¿Sabe quién es José Longa? Coño Longuita Vale Ah bueno No sé Mi pana Está esperando mi llamada Y que tiene como dos semanas Esperando mi llamada Hoy me formó un lío Oye Se me olvidó Longuita Pero hablamos por Chateamos Es que uno Uno lo llama gente También Uno no es un rolo loco Ahora que no le he comido A uno es una vaina Pero que uno tenga Su estatus En el béisbol ¿Verdad? Claro Claro Esa es toda la razón Ok Yo tengo una anécdota ¿Puedes decirte una anécdota De Moñoño? Claro Moñoño Su peculiaridad Tres y uno No Tres y cero Y Coño Tú sabes que Esos turnitos Que tú tienes Una base por bola Ya llega Tres cero O cuatro cero Y Coño Quiere coger La base por bola Coño Y me canta un extra Y dice El automático Y yo ¿Cuál automático? Esa mierda fue bola Esa mierda fue bola Y sabe que me dijo Mira Soho Por Dios Y mi madre Que fue bola El mismo Era un personaje Luis El que siempre salía Con unas vainas Que tú Lo que hacía Tú imagínate En ese turno Tú usando tu vaina Y que te salió Esa loquera Sí, sí Te cambiaban Te cambiaban Y no tanto Muchísimas anécdotas Como Ñoño Con los otros peloteros Que bueno Imagínate Así es Vamos con otra pregunta Compañero Mira Esta está buena Misty Fee Una mujer Porque siempre son los hombres Esto es una dama Nunca discutiste Con Carlos Zambrano ¿Cómo fue su relación? Se ha pegado Ni loco que tuviera yo Mi amor Ni loco que tuviese yo Para discutir con el toro De verdad que Una relación bastante chévere Con el toro De verdad que Mucho respeto También por delante Pero coño El toro se transformaba Luis El toro era El toro era una vaina Si me está viendo Carlos Usted sabe que Usted sabe que No estoy hablando vaina Que no Usted sabe que estoy hablando Con la mera verdad Yo lo tuve en Magallanes Yo sé lo que tú estás hablando Luis De verdad que Impresionante Impresionante Con la fuerza Que tenía ese hombre Impresionante De la forma Como ese tipo Eso sí En lo que se le volaban Los tapones No era ni Carlos No era ni Jesús Era otro tipo ¿Viste? Sí, sí, sí Luis Te estoy hablando De que un tipo Ante el juego El toro Zambrano Vamos para encima Vamos a fajarnos Claro que sí Carlos ¿Qué te pasa? Tú vas a salir Ganador ¿Oye? Luis Y en lo que dicen Playball Otro Carlos Diferente Sí Cuño Pasano ¿Dónde está ¿Dónde está el tipo Que habló positivo Conmigo Que íbamos a echarle bola Que Vale Pasano No me digas nada No te voy a seguir Diciendo nada Hasta ahí No, no, no Hasta ahí Hasta ahí Yo no te voy a forzar Tampoco Carlos Este vaino Sí No vale O sea Pero Desde que se terminaba El juego Otro Carlos Damente diferente Vale No, no O sea Eran las ganas De competir Las ganas De hacer las cosas bien Las ganas De que De mostrar Que era el mejor Pero a veces Se pasaba Se pasaba A veces De la adrenalina Que va Luis Un tipo ¿Y quién lo iba a controlar? Yo Estás loco Bueno ¿Cuántas preguntas? ¿Cómo vas? Estás loco ¿Otra pregunta? Esta mujer No Vale Se está volviendo Bueno Esta pregunta Bueno Vamos a hacerla Porque bueno Obviamente yo sé que En un momento De tu carrera Eso ha pasado Wilmer José Martínez Creo que se llama ¿En cuántas temporadas Se ven como managers De un equipo En grandes ligas? Wilmer Que seguir aprendiendo De verdad que Me gustaría Seguir aprendiendo Me gustaría Este Lograr muchas cosas Es un gran reto De verdad que es un gran reto Eso no es Te lo puede decir Luis También que tiene muchos años Manayando De verdad que La preparación Vale mucho Yo creo que Mientras Mientras Más nos preparemos Cuando se llegue el momento Mejor van a ser los resultados Uno va a aprender A dominar Muchas más las cosas La tecnología De hoy en día La sabermetría Todas esas cuestiones Yo creo que uno Va a tener Mejores Mejores resultados Si La preparación Definitivamente El mejor El mejor Se va yendo A otro concepto Más allá El conocimiento Lo que uno Ha aprendido Pero también hay que En la La sabermetría La parte analística Todo ese aprendizaje Es como bueno Comenzar de nuevo Henry Si, si, si Apartar un poquito Lo que tú aprendiste Y enfocarte En lo que viene En lo que Donde está el mejor Actualmente Claro, claro Pero te veo ahí Yo también te veo ahí Con los favores de Dios Con el favor de Dios Luis Con el favor de Dios Seguir trabajando Y seguir preparándose Uno Que es lo que más uno puede hacer Así es Así es Están haciendo buenas preguntas Ahí está Juan Soto Saludos Juancito Tremendo muchachito Juan Soto Le pido a nosotros Wow ¿Está por ahí? Sí señor Bueno vale Salúdame Ese prospecto Ahí está Juancito No Juancito Este es agua de verdad Este no es agua bendita Este es agua de verdad Tu muchachito Me respeta Juancito Que me dé un like Muchachito Me respeta Luis Juancito Por favor Voy a hacer trabajo a ti Juancito Compromete con el señor Luis Señor serio De verdad Tú te estás dando cuenta La clase pues De programa que él tiene Por favor Pero un chamo bueno Bueno Luis Hasta ahí Por eso que tú eres un líder No Tremendo 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 De verdad Tremendo Muchachos muy humildes Tremenda familia De verdad Mira Tú sabes que él está Con los Tigres de Elisei ¿Sabía eso? No No sabía Ah bueno Bueno Juancito No te mio No te mio Debuta este año Juancito Necesitas por lo menos Agarrarse en turno Así es Te estás dando Tus coches Tercero Ah bueno Juancito Ponte para lo tuyo Mira Un abrazo a Juancito Mira Vamos a esta pregunta Juana Juan David Luis Pregunta ¿Cómo es la mejor Comunicación Con un pitcher? Oye Buscar la forma De que te tenga Confianza De verdad Que obviamente No creo que nadie Quechando Va a agarrar la cosa Como un juego Pues Eso es mucha seriedad Eso es Mucha competencia Eso es mucho Que entregar Mutuamente Entre un lanzador Y un catch De verdad que Mientras mejor Sea la relación Los resultados Créanme Que van a ser mejores No todo el tiempo Va a salir ganador Pero si Van a pasar Muchas cosas Que obviamente El lanzador Se va a dar cuenta Que tú estás tomando La cosa en serio Y tú lo que quieres Es lo mejor para él Así es Oye Están haciendo buenas preguntas Henry A veces sacan Y le preguntan El invitado Mira Pregúntale Que sus ojos comió ¿Qué es eso? Sigue el hombre Después de ellos No quieren que yo Me moleste con ello Eso es así Vamos a esta pregunta Esta pregunta No, esa no Esa la voy a dejar Para la segunda parte Porque es interesante Y espero que la gente Se extienda un poquito más Ahí Esa es la misma pregunta Es que la gente Hace esa pregunta Son buenas preguntas Sí, vale Son buenas Son buenas El papá de Peralta Muchos saludos El vio de Peralta Vale Muchos saludos De verdad que Excelente caballero Ah, bueno Mi respeto Mi respeto Saludos Ah, les ven cómo Esta Esta ¿Con qué pelotero del Caracas Consideras Que tuviste más film? Sí, yo creo que con todos De verdad con todos Para por lo menos Disfrutar Y Y tener resultados positivos Con todo tu compañero Yo creo que Con todos La verdad que de repente A lo mejor vean uno O tres Pues más que todo Que de repente A lo mejor uno Pasaba más tiempo Con ellos Porque la relación era Venía de hace años atrás Pero Yo creo que con todos Mientras más popular uno sea Das buenos consejos Les hagan los muchachos Yo creo que Este El respeto va a ser Más grande todavía Y también Mira Hoy Hoy las estrellas Los amigos estrellas Me están dejando loco No es ese caraquista Oíste Porque Bueno, hablando de eso Mira Esta Jota Piso Ali No sé qué vaina Esos nombres Yo no los puedo decir Les digo Quisiera dirigir al Caracas Si tuviera la oportunidad Sí Si llegara la oportunidad De hacerlo Sí Pero En unas mejores condiciones Obviamente Sí, obviamente 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 Bueno, sí Estas preguntas Las estamos haciendo Con el respeto De los bravos de Margarita Claro Obvio, claro Sí, señor Porque Como siempre Yo digo que El sol no se tapa con un dedo Cuando tú hablas De un anticimeto Yo soy Guau Una císcara Claro Císcara No, claro Entiendes Pero eso no significa Que nosotros No podamos hacer Otra cosa Con otro equipo ¿Cierto? Porque somos profesionales Claro Ajá Aquí está ¿Cómo te sentiste Cuando Marroco 82 Cuando reforzaste al Magallanes Un Magallanes ¿Dónde vayas? Sí, bueno Fue Bien Yo creo que Después que Obviamente Después que tú terminas La fase Con tu equipo Que era Con el Caracas Yo creo que nosotros O sea Queremos seguir jugando Pues de verdad Que siempre Eso corre por las venas Yo creo que Después de ahí De que uno termine La etapa Con el Caracas Yo creo que nosotros Tenemos la disponibilidad Pues de reforzar A cualquier equipo En Venezuela Sea Magallanes Sean los Tigres Sea la Guaira Y yo lo tomé Muy en serio Pues yo lo tomé Muy en serio Pensando que era Mi equipo del Caracas Porque obviamente Uno se entra en el terreno Y uno tiene que defender Pues la camiseta Obviamente que ustedes Defendieron en ese momento Y de verdad Que la pasé bien Tremenda organización Tremenda organización Para aquel tiempo Carlos García Era el manager Este Mi respeto verdad Para Carlos también Y o sea Los compañeros también ahí Pues con un respeto Con uno también Que Tenía un buen clubhouse Hace mucho tiempo Tenían tremendo clubhouse De verdad Qué bueno Qué bueno Bueno yo tengo una pregunta Para ti Esta pregunta No es de producción Es mía Para Henry Blanco Porque obviamente Tú fuiste un excelente Receptor Una persona Y sabía Llevamos muy bien A los pinches Pero Para ti Puede ser El primero El queche Que te motivó Porque tú eres Tercera base Pero una vez que tú empiezas Tú empiezas a indagar Y así Aprender de esas grandes Esas grandes nominarias El queche Que tuviste Enfrente tuyo Y que lo viste jugar Para ti ¿Quiénes han sido Esos catchers? Porque ahorita Hay muchos Catchers buenos Sí Jóvenes Pero para Henry Blanco ¿Quiénes han sido Esos catchers Que de repente Pueden decir Wow A mí me hubiera gustado Ser como este tipo Y quería No sé Cualquier cosa Que tú puedas decir De esos catchers Sí Obviamente Obviamente Todos veíamos A Iván Rodríguez Todos queríamos Ser como él La verdad Que yo también Después que obviamente Me convirtieron En el catcher Quería ser como Iván Rodríguez Pero obviamente Después que uno va aprendiendo Uno sabe que uno Tiene que adaptarse A lo que uno es A lo que uno tiene Y las herramientas Que uno Tiene para defenderse Aprender mucho Aprender mucho De muchos catchers Venezolanos Aprender mucho De Carlos Hernández Aprender mucho De Eduardo Pérez Aprender mucho También Tú viéndolo nada más De Ramón Hernández Tú siempre agarrabas Cositas de todos ellos Siempre le preguntaba Siempre Porque yo quería Seguir aprendiendo O sea No importaba Si yo te diría Un año de Grandes Ligas Dos años Tres Pero yo quería Seguir aprendiendo De ellos Yo quería seguir Cómo haces tú Cómo haces tú Para esto Cómo haces tú Para otro Eso sí Puro catcher Eso sí Pura cosa de catcher De verdad que El bateo se me hacía Muy difícil Y bueno Pero O sea De esos catchers Que fueron contemporáneos Contigo Aprendiste un poquito De cada uno Sí vale Sí me gustaba Y hablaba mucho Coño Preguntaba mucho Luis Preguntaba Porque bueno Yo creo que todavía Pregunto Pero pregunto Cosas que de verdad No quiero molestar A los peloteros De ahorita O a los técnicos De ahorita La verdad que tengo Una relación muy buena Con David Martínez Y pregunto mucho Me gusta aprender Me gusta Tú sabes Me gusta meterme Ahí en la mente De ellos A ver qué piensan Qué decisiones Pueden tomar Todas las cositas Que yo pueda aprender Yo las puedo preguntar Por ahí está El señor Bobby Abreo Y dice ¿Cuántas bases Le robó a Boa Abreo? Mirán compadre A esta cosa Bueno compadre No Pero yo te saqué Una vez te saqué Pero es que Luis Vamos a estar claro Si tú Si tú tuvieras la oportunidad Pichando Gremadux ¿Verdad? Y te lo voy a poner así Porque no son excusas No, no, no No son excusas Claro ¿Quién no se aprovechaba De Gremadux? Porque Gremadux No le importaba Si te robaba Segundo No Él te vio Hace cago Coño Él dice Compadre Tú Tú Ahora no No es lo mismo Yo buscar Guau Agárrate Tres Pasos Yo tener que Tirar perfecto Y sacarte ¿O no? Pero si me llegó La oportunidad En Anahá Luis Y él dice Coño compadre Es que ya Tú sabes Los años No, no, no Yo nunca te puse a ti Coño compadre Mira lo pasé Que Gremadux Ahora sí Te lo estoy diciendo Porque la gente Tiene que saber Ya nosotros Jugamos Así es ¿Verdad? Entonces Era una ventaja Para él Me hizo hasta firmar Una base Luis La 30-30 Me hizo firmar Así Coño compadre Tú me vas a poner A mí en esta vaina Tú me vas a poner A mí en esta vaina Así es la cosa Y eso Me lo hace Cuando tú Tienes la oportunidad Se lo pregunta A ver, a ver Es que la gente La gente es así Tú sabes Que él también vive Hay un videito ahí Malo Porque es un video malo Del Caracas Lara Que me hizo A dejo Que fui quieto Él me dice Que yo fui a Pero yo lo dejo Dice No Esa que él es odiosito Oíste ¿Qué dijo Musulungo? A ver Está bien Luis Si hubiese que sintió El replay Para que Para que Para que el tiempo No, pero Espérate Pasaron como 10 replays Y lo sintió Fiqueto Pero el niño Dice que Musulungo Metió Metió al lado Está bien Te felicito Moabre Oíste ¿Verdad? ¿Quién le hiciste Al chino? A Luis Ojo A él le gusta Tirar esas pundicas A mi compadre Siempre le gusta Tirar sus pundicas Ahí, ¿no? El gran voz Abreo Vale Un abrazo Caballete Luis Supera Lo fuiste Javo Eso es lo que Escribe Ajá Sí, sí Así No, ya lo superé Ya de pana Sí Mira gente No quedan 3 minutos Pero respóndeme Esta Tranquilo Mi gente De los que llegaron Añapa Porque López Se como metió Calma Calma Fuera de eso Y me consta Porque es una pregunta De esos queches Que hablabas mucho Con los bateadores Oye, no Luis No, no A veces Me saludaba Saludaba Y yo hablábamos mucho Sí Obviamente tú Obviamente tú Porque O sea Preguntabas Y cuestiones Pero yo de verdad No era Yo respetaba El espacio O sea O de repente A lo mejor Sí tenía algún Bateador Sí conocido Que teníamos esa confianza Pero obviamente tú Tenías más años Que uno en la liga Y obviamente Había que respetar Así era yo Me gustaba respetar Pero si tú venías Me sacaba la conversación ¿Por qué no hablar contigo? Pero eso sí Saludaba Hasta ahí Hasta ahí Porque Tú sabes que Bueno Por lo que corre Por la mente Los bateadores A veces Hay que respetar Hay que respetar eso Mira Vamos y venimos Caballete Vamos, vamos Llena el vasito ¿Qué estás tomando? ¿Qué te estás tomando? Agüita Ah, yo no Yo también Porque la gente Quiere que uno alcohólico Mira Como Juancito Y que agua bendita Agua papá Señores Vamos y venimos Tómese un poquito de agua Y regresamos Cómete una tepita Luis Y va Vámonos Bueno Tiempo reco Dale Dale Ya venimos Ya ahí Pero vamos a Basta aquí Ya también Tu pies Comprende Que vivo Por ti Sufriendo Que mi esperanza La tengo Centrar en ti Vendeme Eso Mi vida No sea tan mala Que tu amorcito Tan solo Quiero de ti Mire señores Le voy a decir algo Ese pan Rómulo 74 años De edad El día de hoy Rómulo Martínez ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? Ya va Ahora voy a hablar Tú crees que yo me voy a comer Ese pan viejo Ese pan Ese sándwich Lo dejaste tú Hace como Tres días Señora Suleyman Yo no me voy a comer Ese pan Bueno Eso es lo que hay Eso es una falta de respeto ¿Están viendo? Saludos O Juan Topla Maxi Palma ¿Qué manda por ahí? Angie Michelle 83 León Cabimas Rómulo 274 años Vaya Rómulo Repara Antonio Vaya 23 Saludos John Will 30 Tony Quevedo Jesús Signa Desde México La única entrevista Que ha tenido Leslie La entrevista Vale Carraquero Jaime A la zona JT El chino JH Rómulo JH Sari Marse JH Juancho Rómulo JH ¿Qué manda por ahí? Rómulo está haciendo un live Se han vendido como 18 cervezas Entonces Me está vomitando Ajá Vamos a ver a que se conecte Henry White Por ahí está Oscar Escobar Tiene una presentación mañana Me da tres azules de hielo Y tengo que recuar Tranquilo ¿Qué manda por ahí? José Miguel 9 Luis Jiménez Bovárez Te voy a afeitar Me dice Luis Luis ¿Cuándo me va a hacer live? Juancho Ramos ¿Qué más? Nah Te ves gordo Me dice ¿Qué pasa Luis? Bueno Por eso que te quiero Por eso que te quiero entrevistar Para que alguien sea más gordo que yo Alexis Aguilar Caen Tocan Oye Ese nombre es difícil José Camacho Alberto 29 Cliskan Eury ¿Qué? John C rock oficial Bueno Vamos a ver a Henry Que está cargando Ese no es R de Noguera Víctor Suárez Bueno Mira mucha gente Este hombre Este es un líder Este señor Oye Este es un líder Es bueno tener gente Que le tengas ese cariño ¿Quién es este? No Este no Javier Eduardo Alex Bencomo Acuérdense que Saludos mi hermano Que va vale Como te voy a Su Jamás No digas eso Oca Estamos pendientes Compadre Voy a hacer En la semana De De los técnicos Donde te tengo A ti A ¿Cómo se llama? Roberto Espinosa Todos esos coaches Venezolanos Que están Que han dado Mucho Mucho Hay que hablar Que en su momento Fueron baloteros Intuvieron en el sueño También Entonces Nos vamos a Omar López Y a Tomasito Hoy estamos Con Henry Blanco Bueno Yo no sé Hasta cuándo Durán estos likes Y Grandes Ligas Que no se manifiestan Yo creo que bueno Aquí vamos Aquí vamos a seguir Yo creo que La gente se metió En otro line No sé De narita Tranquilo Tranquilo Me hubiera comido La garepa Pero me dieron Un sándwich Feo Miren Es eso Vale Yo no como así Yo como Pura ensaladita Los Jiménez Oce Guillén Con los manding Saludos De caudales No entendí Ese comentario De Andrés Andrés Santoli Que Estuvo con los malis Carlos Mendoza Me dejó azul Saludos Tremendo a Rómulo Dicen por ahí El cabrera No va a live Y con cosas Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio Encantante Ya no queme Me manda un mensajito A ver si se le olvidó Y con las que 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 se le olvidó Ajá De aquí hablamos Vamos a hablar un ratito No estoy esperando por ti Valdi Y con las que se le olvidó Dice Henry que se está comiendo No, ¿qué está comiendo yo? Mon White, Henry White Andame la invitación, Henry Baila, si quiere bailar o cantar Si quiere cantar o mamá Mira mi campana Por ahí me contrataron a Gregor Blanco Vamos a ver si accede a la entrevista Ah, pero aquí Henry me está escribiendo ¿Dónde está? ¿Se siente el palai de Rómulo? Ahorita está por ahí, ahorita aparece Como que no eres muy cibernético igual que yo Elíasel Alfonso, el estudio ya se metió Y le dije, escríbeme Me dejó azul Es que se ve que anda haciendo like por ahí como loco Cristian Ochoa, Manuel González El número uno para llegar a la Liga Yo no hablo con alguien Mentira, mentira Son para La mayoría de Manuel González cuando estaba chamito Chamito en la Liga, vale Y que bien nos ha representado En Grandes Ligas ese muchacho Él y todos los que vienen Carlos Torres Y los que vienen Porque vienen muchos Se está buscando en el de son No ¿Seguro? No, yo le escribí ya Yo le dije que era por La estrella invitada Estoy esperando la invitación Dice aquí Ah, ya va Pero es que no me apareces Ahí está Ah, eso fue No, no, no Yo no puedo estar metido ahí No aparecía No aparecía Pero es culpa tuya Culpa de producción Culpa de producción, Luis Estaba comiendo una arepa Estaba comiendo una arepa No, gente Era un sándwich viejo Que estaba ahí No te estoy diciendo Esto es discriminación, hermano Hermano, es que ahorita No se puede votar nada tampoco Luis, usted no se puede votar nada Claro Yo voy a ir porque Tú sabes Voy a demandar Voy a demandar Porque me están haciendo Un bullying en esta casa Dale, dale Ah, bueno Seguimos con Henry White Henry White Sí, señor Ok Mira, te voy a hacer Una pregunta Fácil O sea, que de vez en cuando Los chefs Revelan un secreto De la cocina Obviamente Danos un secreto De trabajo Como receptor ¿Qué no enseñarías Henry Blanco Por ejemplo Durante un juego A cualquier persona Porque cuando Tú tienes tu plan De trabajo Claro Yo creo que Lo que más puedo Yo decirle Los cachos de ahora Luis Es seguir el plan De trabajo Con el lanzador Porque obviamente Nosotros Nosotros somos Una sugerencia De verdad Los cachos Son una sugerencia Porque lo que Toman decisiones Son los lanzadores De qué picheo Van a lanzar Yo creo que Si nosotros Como receptor Seguimos el plan De los lanzadores El plan que se hace En todo un juego Las cosas Van a fluir De la manera Perdón De la manera Como nosotros queremos Tiene que estar En la misma página Junto con el lanzador Ok Vamos Con la pregunta Que todo el mundo Cuando te dije La pregunta Todo el mundo Las hizo ¿Qué significó Para ti Por ejemplo Ser el queche Especial De este caballero Del señor Gremado ¿Qué aprendes De él? Luis De verdad Que Muchas cosas Que tú Te sientas Te lo puede decir También el mismo Eduardo Pérez Que tuvo la oportunidad De que charla Por varios años También O sea Lo que enseña Lo que transmite Gremado A uno Como receptor Si uno De verdad No lo aprende Uno no agarra Las cosas Que él te puede enseñar La verdad Que es porque Tú no quieres Porque eso Es 24-7 ¿Viste? Está en el terreno En el avión Te lo consigue En el lobby Del hotel Y es hablando De pura pelota Hablando de puro picheo Y tú Gracias Tuve la oportunidad Pues de De compartir Y de aprender Y de aprender De ese caballero Un caballo Un caballo Ese tipo Y de la forma Como te enseña Porque nunca Él lo que le gustaba Era que tú aprendieras Tú aprendieras Y de verdad Que él Ese señor Con uno Bueno Imagínate Lo tuve por varios años Después Lo tuve varios años En Atlanta Después lo tuve En Los Cachorros Y era Era el mismo Gramado La misma filosofía Las mismas ganas De seguir enseñando Wow Ahora ¿Tuviste alguna Anécdota con él De repente Algún juego Que se te conectó Contigo Luis Tuve varios No Gracias a Dios No Pero antes de eso Sí Antes de un juego Sí Yo creo que nunca Durante un juego Y gracias a Dios De verdad Porque él lo hacía Todo fácil Pero Si tuve Como Y te voy a contar Las dos anécdotas Que tuve con él Que son las Las que están En el tope Aquí arriba Tú sabes que Para los noventas Muchos bateadores No sé si tú Alguna vez Leíaste Al menos que sí Que pensaba Que él utilizaba Vaselina ¿Verdad? Que porque la bola Se movía bastante Que esto Esos eran todos Los comentarios Obviamente tú La oportunidad De batearle También En Colorado Este Pero cuando llego A Atlanta Que me cambiaron De entrenamiento Del 2002 Le faltaba Una semana Para que culminara El entrenamiento Y él iba a ser La última salida Fue cuando yo fui cambiado Y tuve la oportunidad De recibirle a él Ese último juego De entrenamiento Pero antes de eso Yo llegué Al estadio Como a las 6 de la mañana Para conocer a Greg Al señor Bobby Cox Y al pitching coach Este Elío Amazonio Ya obviamente Nos pusimos de acuerdo Mira chico Me gusta que Que agarres Todos los bullpenes Tú Sean a las 5 de la mañana Sean a las 6 de la mañana Me gusta jugar golf Y hay veces Que te voy a pedir a ti Que me Que me agarre Mi bullpen A tal hora No tengo ningún problema Greg De verdad que estoy aquí Para ti Obviamente Este Justo es lo que Tiene que decir ahora Bueno Luis Este Mientras hablamos de señas Hablamos de lo que le gustaba Todas estas cosas Él llegó un momento Donde me preguntó ¿Tiene alguna pregunta? Este tipo Me dijo a mí Que lanzaba reta Singercito Carme Un corecito Pero no me dijo Cuando iba a tirar La vaselina Oye Luis Este Chico Si tienes algo que preguntar Pregúntalo ahora Porque después Las cosas van a quedar Claras Ok Y le digo Greg Con todo mi respeto Este ¿Y cuándo tú me vas a ver a mí Cuando vas a tirar la Luis Luis Cuando ese tipo Me ha dicho a mí What Yo Ay papá ¿En serio? Digo ¿Qué hice yo? Tenía una explicación Muy profesional Tipo Yo sé que son los comentarios Que existen Pero yo nunca he hecho trampa En este béisbol Oye Yo nunca he hecho trampa Yo sé que ellos dicen Que yo utilicé vaselina Pero Luis Tengo una manito de niñol Que por eso es que la bora Se le mueve Porque la bora se le movía Bastante Una manito de él Los deditos eran chiquititos Yo digo Bueno Henry Blanco Aprende a no abrir la boca Luis Yo Yo de verdad Que de ese De ese entonces Este La segunda Opening day Ese mismo año Opening day Él hacía su mismo Su reporte Y él mismo Él hacía su secuencia A los lanzamientos Que él iba a lanzar Bueno Menos zurdo Sin quesito afuera Si cae en strike Voy core para adentro ¿Viste? Esos eran todos los zurdos Si yo Si yo tengo cazado A los bateadores De tres A cuatro picheos Yo Ok Yo no tengo ningún problema Tu me da la secuencia Y yo la llamo Yo no tengo ningún problema Con eso Luis El señor agarraba así Tuvimos el workout hoy Opening day mañana Agarró una hoja Me la puse en mi silla Boca abajo Que nadie viera Lo que había ahí Llegó yo de la práctica Veo la hoja Y Esta basura Agarré Y la boté Luis Creo que me estaba viendo Y ahí Un minuto después Se acercó a mí Lo que Chico Este Viste la hoja Que te puse en el locker Yo dije Gracias a Dios Y yo no No le mentí a ese tipo Viste Luis Gracias a Dios No le mentí Yo Greg Wow Este Tú me vas a disculpar Pero yo vi una hoja aquí Pensé que era una basura Sí chico Yo también No te preocupes Ese era el El plan del juego Yo ahorita te busco una copia Que tengo ahí Para que Guárdala Y estudiatela para mañana Y yo coño Si yo estoy empezando así Ya de 2-0 Contente señor Aquí la banana Va a funcionar bien Ponte las pilas Porque si no Así es Y después de ahí Para adelante El papelito que había En mi locker Lo abría ¿Qué es esto? Si no tenía Si no decía Gremado De nada Ahí sí lo votaba Pero Era lo que transmitía Pues ese tipo Wow Salón de la fama Para ese tiempo Obviamente Cuando estábamos en Atlanta Uno de los mejores lanzadores Del béisbol Y yo decía Bueno Yo no puedo seguir Pifeando con este señor Porque si no imagínate Si me mandas a sacar Aquí un 9 Sí porque ellos Tenían esa fuerza Para hacer eso Claro Entonces Entonces Tú te pones A ver Yo creo que después De ahí Empecé a agarrar las cosas Más en serio todavía Sobre todo con los lanzadores Quería tú sabes La rutina Qué es lo que hacían Cómo se preparaban Todo lo que yo quería saber Yo tenía que preguntar Le decía Greg Ya yo creo que estamos Todos bien Pasó esto Pasó lo otro Yo no creo que siga pasando nada Yo quiero Mentalizarme bien Cuando tú vayas al lanzador Sí chico Tranquilo No te preocupes Eso sí Nunca fue por el mat Y con Luis Siempre un caballero Siempre te tocó con respeto Que eso era lo mejor de él Sí no La presencia De ese tipo De la loma Era una cuestión Se veía el respeto Que tenía bueno ese señor La seguridad Lo competidor que era Sí Me hace recordar mucho Macher Se igual De nosotros ahorita La preparación De ese tipo Y lo competidor que es Wow Los caballeros también es Sí Miren Te vamos a poner otra foto Ahí Porque también fue usted El queche especial De nuestro paisano El gran Joan Santana ¿Verdad? El gocho Que realmente Nosotros por ahí conectaban Porque él siempre se conecta Sí no Es que también También el fanático Ahora mío A tirarle punticas a uno De verdad que De verdad que Le doy gracias Por haber tenido la oportunidad De De compartir con pitchers Como Joan Santana Escaelis Hernández Carlos Carlos Zambrano Carlos Silva Greg Maude De verdad que No pude pedirle más De verdad que Obviamente muy contento De verdad Yo creo que Santana Para ese tiempo El único año Que jugamos juntos Cuando yo fui a la liga americana Después obviamente Me lo conseguí con los Mets Este Que gran competidor Vale De verdad De verdad que el gocho Me respeto igual para él Me recuerdo para Feli Hernández Yo creo que son unos competidores De verdad Y por eso es que han tenido el éxito Que han tenido en Grandes Ligas Porque La preparación Como lo dije hace rato De uno ser manager Ellos también tienen Esa preparación Pues para Para salir a competir El día que le toca Y obviamente Que nunca había visto De verdad Alguien como Qué bueno papá Y te voy a decir algo No es que tú digas Que fue un honor Yo sé que también Para ellos fue un honor Que tú la recibieras Que por eso fue que Ellos Te escogieron Para Para que tú fueras Esa persona que Bueno Se sentían como De una manera contigo Y Más allá de todo eso El resultado Que venía Cuando tú quechabas ¿No? O el respeto a los demás Porque Sí, claro, claro Ya hablaste Ya hablaste de ¿Cómo se llama? De Carlos Zambrano Este Y Bueno Que también fue otro Otro Y la anécdota ¿Quién es este Que está aquí? El Quiro Rodríguez Papá Pansiquito Salud Sí, vale En el clásico ¿Te acuerdas, Luis? Coño, buenos momentos Que vivimos en ese gran clásico Vale, de verdad que Yo voy a meter mi respeto Para el Quiro Tuvo la oportunidad También no en el clásico Sino también Con los menos A George De verdad que Uno Uno de los excelentes caballeros De este juego También, de verdad De verdad que Tremendo fajador Nunca Nunca te ponía un pero Para nada Dame la bola ¿Quieres que resuelva? Yo resuelvo Yo creo que por eso Que tuvo la carrera Que tuvo, de verdad Por esa mentalidad Que tenía Una mentalidad ganadora Total Total Henry Hablando de eso El clásico Este Es muy prematuro Hablar de el 2023 Porque lo pasaron Para el 2023 Pero tu nombre Tu nombre sonó Y yo no sé Hasta que punto Conversaste Con la federación Si hubo un acercamiento Porque hubieron muchos nombres Pero el tuyo sonó mucho ¿Cómo va eso? Si lo puedes adelantar Sí, vale Sí, sí Bueno, Luis La verdad que Obviamente con todo esto Que pasó Yo creo que todo eso Se pausó pues Por cosas De la pandemia Por muchas cosas Pero de verdad Que sería un orgullo De verdad Y yo sé que Hay una lista grande Y ante llegar a mi nombre Y mucho Y de verdad Respeto para todos Esos caballeros Que tuvieron la oportunidad De ser entrevistados Este Pero igual me estoy dispuesto Yo creo que Ese gran talento Que tenemos nosotros Obviamente Para el año 2023 Va a ser Va a ser obviamente Más impresionante Todavía De verdad Yo creo que tenemos Un talento Y demostrar de verdad Que somos Una gran maquinaria Una maquinaria Que yo creo que Con el favor de Dios Y que todo Se normalice Y que las cosas Vayan fluyendo Poco a poco Va a ser Va a ser muy interesante El clásico Del 2023 Ah bueno Bueno yo sé Yo lo único que digo Es lo siguiente Y te lo comenté temprano Cualquiera que sea el mané Por el talento Que tenemos nosotros Va a estar bien representado Si señor Y aquí lo que queda Es apoyar Al que sea Y que bueno Que los resultados Sean lo que todos queremos Claro Claro Porque talento Tenemos eso Si señor Si estoy contigo Luis Así es Mira Tú sabes que el año que viene Entras en la papeleta Para el Salón de la Fama De Venezuela Ya lo sabes ¿no? No, no lo sabía ¿Cuándo es? Ah 2020 No, este año Este año Este año No lo sabía De verdad que no lo sabía Gracias Con un tanto más Pérez Escúrtalo Hay un poco aquí Puros compadres La gente queda en familia Eso es lo bonito Eso es lo bonito De Puerto Luis Que obviamente Uno crea esa amistad Uno crea esa relación Mira Pero es que Hay tantos peloteros Que jugaron en la época De nosotros Porque los que van a votar Se van a ver Menos mal que Bueno Que me llamen a mí Yo voto Pero va a estar dura la cosa Sí Porque Para los que van a votar Pues Porque todo lo que están aquí Se merecen Se merecen Estar ahí Bueno Tenen 11 equipos Papá En Grandes Ligas 11 O sea La gente le dice Ah bueno Hoy hice una entrevista Y la gente Ah bueno Sí Tu jugaste 16 ¿Cuántos años Aguaste tú? 16 Sí Sí 16 temporada Pero no fue fácil La gente La gente lo pone fácil Pero todos los años Es una odisea No Para peloteros Cuando somos peloteros Que somos utilísticos Voy a llamarlo de una manera No es fácil No es fácil Y obviamente Tu jugaste Yo tuve la oportunidad Por lo menos Jugar mucho En la nacional Luis Que me permitió A mí jugar Un poquito Más de lo que yo jugaba Por los doble cambios Y Sale que echa este inning Emergente ¿Sabes? Pero Pero no era fácil No era fácil No era fácil Porque Todos Lo que teníamos Delante de nosotros Lo que les gustaba Era jugar Sí Día Noche 20 inning 15 inning Uno le mandó un mensaje Y le echamos a muchos Eso sí Todo ahí Bueno Tú sabes Tú sabes que También Luis Tuve la oportunidad Con Miguel Con Miguel Montero Y yo tenía como Como 15 días Sin jugar Y me iba a tocar Un jueguito Un domingo No me acuerdo Qué pichera era Que Miguel le bateaba Como 700 Ya yo Yo estaba Mentalizándome Agarrando mis zapatos Un juego de Dios Llegó Miguel Coño Capi Este A Miguel Habla claro De a los rodeos ¿Qué pasa? Coño Capi Es que este tipo Que va a pechar Yo le bateo 750 ¿Tú eres el caballo De esta vaina? Vete a la oficina Yo no tengo ningún problema Yo no tengo ningún problema Vete a la oficina Dígale a la señora Que usted quiere jugar Eso sí Eso sí Y Miguel Tenía que dar por lo menos Un honrón Hoy te decía El vaca me la añó Dicho y ha hecho Dicho y ha hecho Y pa Se metió Como dos y más No sé ni qué hizo Miguel Pero la resolvió O sea Tipos Tipos como ese tipo Que de verdad Se entregan Le gusta jugar Yo no tengo ningún problema Además Tú eres el caballo Tú eres el caballo De esta partida Yo aquí estoy Para cuando te me necesito Así era Así era Así era Jire Pero Jire le decía a uno Es que No pana Yo no puedo estar sentado En el banco Yo tengo que jugar Y yo no tenía que Respetar esa banalía Porque yo me gané Mi sentado fácil Y yo no tenía que Respetar esa banalía Porque imagínate Yo no sé Comía maní Comía semillas Me he preparado Un salto Un cafecito ¿Tú vienes? ¿Dónde estabas? Esa era mi casa Está bien No, no Y eso es así Luis Los peloteros Los peloteros Para la Bueno Obviamente tú jugaste En la liga Mucho antes que yo Y me imagino Que los peloteros eran Para uno jugar Uno tenía que esperar Y sin poder decir nada Porque uno fue Yo fui un pelotero Que a mí nunca me gustó Meterme en la oficina A mí nunca me Dosti Manager Que le gustaba La comunicación Usted dígame ¿Cuándo voy a jugar? Y listo Yo no tengo ningún problema Usted no me va a ver Con cara Que tengo 15 días Nada No me va a ver Con cara a mí Yo voy a estar preparado Porque usted Me ponga a jugar Así es Jefe ¿Cómo estás tú Con Robert Pérez? Coño La pared negra Bien Él no te paró Porque tú le diste Por ahí tú das fotos ¿No? Ah sí ¿Cómo que no? Coño Pero Dios mío Entonces ya Dame paciencia Ya Yo creo que por eso Por eso Que no me ha comido Porque fomos muchos Déjame ver fotos Déjame ver fotos Para yo por lo menos Recordarme Mira esa foto Mira esa foto ¿Te acuerdas de eso? Sí Con Sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo De eso ¿Te dijo él? Sí Tiene mucha razón Este Ya yo creo que Era mani de Brawai Y él me pidió el favor Caballo Yo no tengo ningún problema Y si coño Se trata de su hijo Imagínate Claro Y tuvimos la oportunidad De charlar Por lo menos El chamo Tú sabes De enseñar unas cuantas cositas Sí Que coño Robert La pared negra Wow Por ahí está Por ahí te manda Saludos Él y el señor Álvaro Empinosa Mi respeto Y mi saludo también Para el señor Álvaro Verdad que Fueron Wow Dos íconos De nuestra pelota Bueno Lo que hace este programa Bueno lo que hace En Río Blanco Y el programa Oye yo te lo dije al principio Luis es que nos conectamos Mantenemos Y esa amistad Ese es correcto Ese es correcto Ese es correcto Ese es correcto Tú sabes que Espi le está mandando Le está mandando mensaje A mi esposa Tú no supiste De ese cuento No La niña ¿Verdad? Le voy a hablar De niña Para decir ¿Sabes? Para decir lo de comida Empieza a amasar Tiene dos pepas Aguacate Y Y esa pepa Aguacate Yo decía Dios mío Pero que huele mal Coño La pepa Aguacate Y entonces Se mete Espinosa Y dice Suleima Suleima Le explicó Cómo era Entonces le mandó Un poco de fotos Este Le manda Video Video Y Coño La mata De De Alvaro Grandotota Y la de nosotros Ni una ramita Chavo Queda recho Está pesado Y entonces Se ha recho conmigo Pero bueno Te amo Mi vida Claro Claro Te vas a dar el teléfono Para no molestar Ay Dios mío Mira Por ahí está Úlvaro Lugo También está por ahí Saludos a Gran Urbanito Vale Saludos Puro caballo Puro caballo Bueno Señor Estamos todos Estamos todos unidos De verdad que sí Mira Por ahí está Por ahí dos personas Uno que sea Que se llama Henry Junior Y el otro se llama Herni Ah bueno Ese no ha sido mío Los dos mayores Ajá ¿Y juega pelota? Sí Ellos tuvieron la oportunidad De jugar un juego En Venezuela Yo siendo Yo siendo El mani de Bravo De verdad que ¿En serio? Sí Eso que Hace 2016 Creo 2015 Tuve esa gran dicha Esa gran oportunidad De dirigir A los hijos mayores Míos Vale De verdad que Eso es un gran orgullo De verdad Te te vuelvo a dar Pues No vale O sea Pero gracias a Dios Gracias a Dios Luis Eso O sea Uno Uno en gran parte Uno tiene Tú sabes Uno Por lo menos Amistad Cuando se trata de ellos Decían ustedes Porque yo no quiero Crear polémicas aquí De que Como decía El mani Yo tengo que Traer sube maquel No, no Aquí decidimos todos Realmente cuando se tratan De mis hijos Realmente ustedes Tienen la palabra Eso sí Ahí gracias a Dios No se hablo mal de nadie De ninguno de mis peloteros De verdad Que esos chamos Tomaron esa decisión Y tuvo esa Esa dicha pues De por lo menos Tenerlo a ellos Y dirigirlo a ellos En un juego de pelota Wow Qué bonito Vale Sí, vale Sí, sí Gran experiencia Una gran experiencia Tú sabes que mi hijo Tampoco Mi hijo no jugó Él tenía chance de jugar Porque era muy disciplinado Él no tuvo disciplina Para jugar Y cuando yo dirigí en México Yo dirigí en México El hombre estaba entrenando Yo Y lo metieron en el equipito Como la paralela Ajá Y tú sabes Quien se enfrentó Al pitcher de la guayra ¿Cómo se llama? Cova ¿Cuál? 97 Pero se fajó Oye Y yo te digo una vaina A mí se me fregó El guayismo Que uno quería que ese muchacho También jugara pelota Sí, sí, sí Pero bueno O sea Y por ahí Un hijado mío Él hizo un muro Que debutó en Puerto Rico No Y le Se orinó los pantalones Y estaba el papá Que era mi compadre Yo lo tenía ahí Y se puso a llorar Y tú estás llorando Tú estás llorando Vale ¿Qué es eso? Y tantas cosas que pasan En la pelota Y tantas cosas Que pasan en la pelota Bueno, mira La gente se ríe Es verdad Rafael Cova Y se yo Coima Anda a cocinado Mira como que llegó el cacho por ahí Y vale Yo creo que sí Coño Yo hablé con él Y de verdad que Me contenta Porque está bastante mejor De verdad De verdad que Espero que se recupere pronto Qué bueno Qué bueno Mira Henry Este ¿Cómo viviste Tú esas series mundiales? Porque O sea que tú Yo vi una foto En tu Perreo ahí Y tú dices que tú No perreas Pero yo Mira Yo iba a bajar la foto Yo lo que hago Es mostrar Luis Yo lo que hago Es mostrar Es verdad No, porque Está muy bonito Tenía que mostrar Luis Yo Obviamente Gracias a Dios Por esas dos Por esas dos oportunidades Que me dio Pero yo El año pasado Me la disfruté más Que con los cachorros Obviamente había más Historia con los cachorros ¿Verdad? De 108 años Pero el título que tenía Me mantenía aislado Pues de lo que nos gusta a nosotros Estar en un terreno La verdad Me mantenía en las computadoras Obviamente cosas de negocio De verdad Igualmente me lo disfruté Pero el año pasado Sentir Lo que viven Lo que sufren Esos chamos El estar ahí El estar ahí Para cuando ellos Tengan una pregunta O uno de repente Dar una Una nalgada A por encima Esto es tuyo Paja Te mete mano O sea Es diferente Y tú lo sabes Porque tú lo has vivido Bueno Tú tuviste la oportunidad De vivirlo como pelotero Yo nunca Yo nunca tuve esa dicha Pero me disfruté más El año pasado Que el año con los cachorros De verdad No necesariamente Hay que ser pelotero Para disfrutar Es un momento muy hermoso En la carrera De cualquier persona De verdad Es una satisfacción Demasiada De verdad Que uno Yo me lo disfruté Me lo gocé Y la familia También se lo disfrutó Gracias a Dios Y chance que nos da la vida De verdad Mira ¿Qué fue lo primero Que tú le dijiste a Gerardo Para cuando llegó a Washington? Porque él habló de ti Que tuve una charla contigo Apenas llegaron a Washington ¿Dónde fue esa reunión? ¿Qué fue lo que hablaron? Yo hablé con Gerardo Esos últimos 10 días Después que la dieron libre Los gigantes Bueno, obviamente Yo jugué con Gerardo En Arizona Sé lo fastidioso Que hay un clujado Sé la buena química Que él trae un clujado De verdad Cuando Lo dejaron libre Yo le dije a Martín David Apas, lo dejaron libre Yo sé que a lo mejor No nos necesitamos En este momento Yo no sé A lo mejor No lo queremos O David Ese es el tipo Que hace falta aquí Oño Si van a dar mal Con Mayrizo O sea que Mayrizo Lo firmó al Cotaco En Arizona Que lo firmó Gerardo Parra Entonces Mayrizo Nos reunimos David Mayrizo Háblame Háblame Gerardo Yo sé que a lo mejor No es el mismo bolotero Que era hace 7 años atrás 8 años atrás Este ¿Tú crees que si nosotros Dejamos para acá Él no va a querer jugar Todos los días Yo Obviamente ya es trabajo De ustedes dos De serle claro A Gerardo Mira Gerardo Vamos a estar aquí Oño A una emergencia Te ponemos ahogado Cuando te necesitamos Que juegues Pero lo que usted no sabe Es que ese mucho Que ustedes ven ahí Puede cambiar Se yo adentro Ah Duraron como 4 días Para tomar las decisiones Para tomar la decisión Obviamente Terminamos firmando Gerardo Y yo le dije a Gerardo En Los Ángeles Que fue cuando Él llegó A disfrutar A Washington Le dije Gerardo Yo sé lo que usted puede hacer Te doy Una semana Para que vayas tanteando Para que vayas viendo Eso sí Vete por los pescados grandes Vete por Macherse Vete con Estrago Que son los que mandan aquí Y después ahí Este equipo es tuyo Luis Gracias a Dios Por eso yo siempre lo digo No hay que ser líder Para jugar No hay que jugar Todos los días Para ser un líder Exactamente Y ese chamo Y ese chamo Se me dio Luis A esos tipos En el bolsillo Gracias Sí Yo siempre Yo obviamente Respeto a los vestidos Nos trago Por todo lo que hizo MVP Amacherse en los caballos El equipo Pero para mí El MVP De ese equipo Era el total Por todo lo que Todo lo que trajo El baby char La unión Que necesitan Esos chamos Porque al principio Nosotros ganábamos Un jueguito Luis Era como decir Nada Ya todo el mundo se vestía Después llegó Gerardo puso a bailar Estrasgo Puso a bailar Amacherse O sea Era una Era una Era que Disfrutaban Y tuve ya El gerente Los coches Todos paraban afuera Viendo el espectáculo Que se me formaba O sea Era una Era una Que provocaba verla Muy humilde Sin burlarse de nadie Los chamos Disfrutaban Disfrutaban Y yo creo que Después de ahí Fue que Nosotros Porque yo creo Que nos estábamos Botados Si no teníamos Una semanita mala Después Después que Llegó Gerardo Nos iban a borrar Todito Si para Mira Por ahí está Alcide El cobar Mira Te paró Dos horas después Porque el parro Te paró Alcide ¿Qué pasa? Alcide estaba Desayunando Primero Oye Un saludo Caballete Oye Y que pone Allí en Japón Pues Alcide Y vaina Si Si Oye Saludo Saludo Por ahí Lo vi tan encendido Sigan así Sigan metiendo manos Sigan metiendo manos Así es Así es Henrik ¿Cuál es el mejor consejo Que tú recuerdas Que te hayan dado? Yo creo que Eso me lo dio mi padre Luis Esa es verdad que Después que yo tuve La oportunidad de firmar Él me dijo Usted tiene que ser El primero En llegar al estadio Y el último En irse O sea De niño Luis Tranquilito O sea Yo llegué al Caracas Obviamente uno De novato Ya sabíamos Que había que trabajar duro Porque obviamente Eso Después que uno firma Eso es lo que nos queda Trabajar duro Disciplina Todas esas cositas Nosotros las sabíamos Porque era lo primero Pero de que mi papá Me dijo a mí Tú tienes que ser El primero en llegar Y el último en irte Eso me quedó grabado Para siempre Hasta siendo coach Hasta siendo coach Luis Yo soy el primero O sea Llego a hacer mi ejercicio Mi cosa Pero no mantén ese Y tengo la dicha De estar por lo menos Con David Martínez Que es el último Que se va a la 1 A la 2 de la mañana Y tengo que quedarme Ahí con él O sea Llego de primero Y me tengo que ir de último Porque obviamente El capatá Tú sabes Necesito un buen de espalda Mira por ahí está Archivo LDPD El gato El que fue que Él fue que me Sí vale Saludos Sí Claro que sí Sí hijo mío Sí sí Yo le mandé A Neguito Bosley Ella me dijo Que lo consiguió Sí Para el martes Qué bueno Tremendo trabajo El tremendo trabajo De verdad Tremendo Bueno yo sé Que tiene que pichar Que tiene que pichar Y yo bateo Y cuando tengo algo aquí Le mando para allá Claro que sí Claro que sí Bueno hermano Mira Escucha esto Estas son las baracas Que suenan así ¿Ves? Que sea musiquita Vale El gran rock Y vale Coño Ellos me hacen arrechado Porque yo estoy Haciendo pausia Y Lucas Son la gente De tu caca De verdad La mujer Son la gente De tu caca Que están escribiendo Por ahí De verdad De verdad que sí A mis tías De verdad Ahora es para mejor Coño Tremenda entrevista Hoy vale Me cortaste Está bien Yo quería que yo hiciera Siete horas Coño Así no Coño Yo no le saludo a nadie Yo saludo a él temprano Mira Henry Tú sabes que se trata La gran final No No La gran final es Nueve preguntas O nueve innings Y tú me vas a responder Con una Respuesta sencilla Corta De lo que yo te voy a mencionar Aquí Ok Tranquilo No te asustes No te asustes No, no Tranquilo No Te veo Te veo No están pichando Mados Ni Santana Ni Están dando Esa cuchepicha Ese que me dieron a mí Tranquilo No pasa nada Estamos bien Ya yo he saludado Por ahí dices Coño Sojo Saluda a Boabreo Boabreo Por favor Métete en YouTube Y llámame por el privado Ya yo te saludé Ay Te veo 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 ¿Sabes cómo es? Mira Ok Vamos Primer inning ¿Con qué rellena En el ángulo arepa? Mantequilla y queso Segundo inning Guarena O Caracas O donde te criaste Wow La mejor del mundo De verdad Los mejores momentos De mi vida Tercero inning Omar Vizquel El próximo Salón de la fama De nuestro béisbol De verdad De nuestro país Amén Cuarto inning ¿Qué música? No te puede faltar En tu playlist Salsa ¿No es salsero? ¿No es salsero? Me gusta la salsa No es como Tomás Pérez Tiene dos pies zurdos Dicho Baila más Hasta la música Que no existe Además es de mi compadrito Vale Vale Es hijo mío Tú sabes Pero no sabes Quinto inning Si Henry Blanco No hubiera sido pelotero Que no hubiera gustado ser Wow Luis Esa es la musica Difícil Pelotero Pelotero Luis Un saludo a Gianni Gomes Vale Que estaba por ahí Gianni Gomes Uno de los queches De nosotros De verdad Gian Gomes Saludos Él habla español Lo que pasa es que se hace Tú sabes ¿Ah sí? Que no sabes Sí Él es puro brasilero Inglés Iván Versazo Españolcito Saludos Caballete Gian Gomes Saludos Señor Ok Sexto inning Luis Aparicio Wow Mi respeto De verdad No tanto Por ser El único Salón de la fama Sino por todo Lo que hizo En el Bivor De Grandes Ligas Y en el Bivor De Venezuela Así es Caballete Séptimo inning ¿Cuál era tu sobrenombre Cuando estabas Chamito? Lillo 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 ¿Por qué? La verdad que no sé Eso me lo puso mi hermano No sé verdad Por qué me llamaba Lillo La verdad que no sé Bueno A mí me decían Chacharito Yo siempre lo digo El que diga El que busque La definición Chacharito ¿Qué es eso? Y también ¿Qué es Lillo? O sea No, yo no se rachaba Yo no se rachaba No se rachaba No se rachaba No se rachaba Chacharito No, no, no No se rachaba Lo que estaba diciendo Mira Octavo inning Miguel Cabrera Miguel Cabrera Qué clase de estrella Qué clase de bateador Y qué clase de compañero Y clase de líder De verdad que Miguel es un Paquete completo ¿Verdad? Sí señor Noveno inning Coño, esta es la difícil ¿No? Tu bandera Venezuela Siete estrellas Papá Tu país Eso es lo máximo Luis Yo de verdad que Este De verdad Un orgullo De ser venezolano De verdad De verdad que Muy orgulloso Siempre pendiente De nuestra Venezuela De De poderla disfrutar Luis Porque obviamente Nuestro país Tenemos que disfrutarlo De verdad Y ojalá llegue La oportunidad De nosotros Tener esa gran oportunidad Otra vez De disfrutar Nuestro país Amén Y eso así será Hermano Con toda la fe del mundo Eso va a pasar Sí señor Va a pasar Henry Coño, mira Qué honor caballo Poder conversar contigo De tenerte aquí Compartiendo comida A 706 personas Y contando Porque Tú eres Uno de esos peloteros Que En Venezuela La gente Con el respeto Y el cariño Que tú Siempre le has brindado A ellos también Y definitivamente Para nosotros Yo puedo decir Que usted es mi amigo Y que siempre Ha habido un respeto Y una gran amistad Entre ambos ¿No? Y te doy las gracias Por este espacio Tan bonito Que vivimos Que Disfrutamos Y que la pasamos Excelente bien Y espero Que se repita Porque yo creo Que debe ser Hasta el año que viene No vale Claro que sí Luis De verdad que no Gracias a ti Vale De verdad Y tremendo trabajo Tremenda chamba Luis De verdad Siempre te has mirado Por lo que nosotros Cuando veníamos creciendo Jugadores Nos transmitía Pues nos transmitía El profesionalismo La humildad Yo creo que todo eso Los peloteros Antes lo aprendimos De ustedes Gracias por esta oportunidad Y gracias por esta oportunidad De verdad De compartir Pues Esta hora Esta hora Y algo Dos horas Que hemos estado Aquí conversando Y que nos ha envuelto Pues a todas Esas amistades Que han escrito Que han saludado De verdad Saludo a todos ellos Mi gran admiración Para todos ellos Y mi respeto Y obviamente Me respeto Para ti Luis Gracias por esta oportunidad O sea que la gente Pide ñapa Porque yo no abuso Yo le pongo Una ñapa De dos o tres Preguntas más Porque yo Muy poco No llevo a la gente A dos horas Porque O sea primero Número uno Primero porque No me gusta abusar De la gente Y número dos No has comido Si me hace más tarde Menos me hagan comido Entonces Yo soy muy respetuoso Cuando yo estaba ahí Yo soy mi ñapa Hasta cierta hora ¿Me entiendes? Porque mira el perro Ya está tirado Y con la perra La señora Está bostezando Oye No sé qué va Ay Está bien Está bien la vaina Vamos a tres preguntitas más Pues Si va Preguntas Para el caballete Aquí Mira que pone así Extraini papá Extraini Saludo a mi sobrino Que está conectada Mira Matute Oscano Coño Este lo mataron O ese nombre Matute ¿Qué opinas De lo que hizo Washington De poner el baby chat En el anillo? Eso es un reconocimiento De verdad Yo creo que Eso nunca ha pasado En la historia Luis Tú tienes más anillos Que yo Y tú nunca has visto Algo así Es un reconocimiento Es un reconocimiento Que no se le hace A un pelotero Y Gerardo Parra Tiene Esa gran dicha De que el baby chat Que él Hizo famoso En Washington Se lo reconocerá En un anillo De verdad Que Nunca lo había visto Y honor A quien honor Se merece De verdad Gerardo Parra Yo creo Como te lo dije Hace ratito Fue el MVP Obviamente Ellos vieron el cambio Desde que llegó Gerardo Hasta los últimos juegos De la Serie Mundial Y ser reconocido Un anillo Que uno siempre va a recordar Y va a tener Por siempre Por favor de Dios Yo creo que es el mejor Honor que puede tener Un pelotero Ese más Nunca se le ha olvidado A Henry Porque Y aparte Lo que él nos dijo Cuando lo entrevistamos aquí Que El dueño Personalmente Vaya a entregárselo A Japón Un anillo Son palabras mayores Papá Si señor Si señor Y se lo merece De verdad Es merecido De verdad Que es merecido Todo lo que Todo lo que Tenga que dijo Gerardo Se lo merece De verdad Por la clase Por la clase De chamo Que es Por la clase De compañero La humildad La humildad De verdad Que Obviamente De verdad Que Muy querido Por nuestra familia De verdad Y obviamente Por mi persona Lo máximo Así es Yo tengo Dos preguntas Para ti Porque la gente Pidió un ñapa Porque ya hay que Apagaron hasta la luz En la cocina Vamos a salir Así Gracias Gracias Gente El picho Es más difícil Para ti Que te sentaste En Venezuela Adoran bastante Luis Yo creo que Ustedes tenían Varios Giovanni Carrara La repita Luis Eso fue un celaje Que pasó Por ahí Estoy viendo Cómo es Visión Estoy viendo Visión Eso está frío Esa es 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 La verdad Que hubieron Bastante Que hubieron Para los tiempos De nosotros Eran Jeremy González Todos esos Caballetes Que Wilson Álvarez Nosotros Yo creo que Hemos corrido Con un heche De tanto talento Tantos jugadores Que lamentablemente Nos llegaron Donde queríamos Llegar todos Pero Fajarse en Venezuela Dar el 100% En Venezuela Competir Ese era lo bonito La competencia Que había Era una cosa Impresionante Sí Estoy de acuerdo Contigo De verdad Y Obviamente No fue fácil No fue fácil Conseguir un trabajo No fue fácil Competir Para aquellos tiempos Que la pelota Era más difícil Todavía Pero De verdad Que hubieron Muchísimos 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 Pichers Que eran difícil En la Liga de Venezuela ¿Y en la Liga? Todos A mí me preguntan Yo digo eso Coño ¿La gente cree que Saino? ¿Qué pasa? Coño Luis O sea Yo reconozco El que está aquí Es porque Coño Algo bueno tiene O sea No son manas Que tú vas Si no Te tiras 85 Extra Un Twitter De que va a haber Béisbol Mira Mi casa Y mi esposa Me mandaron un Twitter De Béisbol Tricia Dame velo Dame velo Son buenas noticias Primicia Señores Dicen que El Béisbol De la Liga Comenzará En las próximas Semanas Un comunicado Aquí está La noticia Gracias Agustín Díaz Tendremos Tendremos Béisbol De MLB En el 2020 Los tres meses De negociaciones Llegan a su final Y se espera Que la Liga Publique Su cronograma En las próximas 72 horas Los complejos De entrenamiento Irán el 1 de julio Y la temporada Regular comenzará El fin de mes Esto es Agustín Díaz Y Béisbol Medio En español Bueno compañero Ya te saben Agarrando su maleta Y bueno Buenas noticias Entrenamiento Número Sí señor Entrenamiento Número 2 ¿Van? Entrenamiento Número 2 Así es Sí señor Qué bueno Qué bueno Esperemos que de verdad Que todo funcione Como Como tiene que funcionar Luis Que no haya más un enfermo Que la cosa Que la cosa baje Pues el El grado que tiene ahorita Que lamentablemente Tantas 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 cosas Pues tantos enfermos Que hay ahorita Que van Esperemos que las cosas bajen Agarre su nivel Y la gente pueda Volver a lo que era antes Pues Oye Antrimano te digo Papá Cuídate Este Y bueno Y a tu familia Obviamente Porque Van a estar expuestos O sea Uno sale a la calle Y ya está expuesto Entonces Ojalá que ese protocolo De seguridad De salud Que implementó Medio Libre Hijo para esto Sea el más eficiente Y que bueno No haya tanto riesgo Tanto riesgo En relación a Al contacto Entre todos ustedes ¿No? Pero bueno Espero que así sea De verdad Hermanito Te mando un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Para ti y toda tu familia Henry Igualmente Luis De verdad que sí Gracias De verdad Gracias por esta oportunidad De compartir pues Con toda Con toda esa gente Que se tuvo la oportunidad De conectar Y con ustedes De verdad que gracias Por esta oportunidad Cuídate mucho mi hermano Un fuerte abrazo Gracias mi hermano Estamos en contacto Igualmente Gracias Luis El gran Henry Blanco Nos vemos mañana Nos vemos mañana Llegamos por cortesía De Worldwide Bio Pharma Estamos listos Para su emergencia Y nos vemos en el próximo